¡Ay! ¡Con mucho precio para el Dr. Germán Sierra en Cartagena! En San Cayetano donde tengo dos amigos, de Julio Aparicio y Álvaro Rivera En San Cayetano donde tengo dos amigos, de Julio Aparicio y Álvaro Rivera Esos son amigos que se hacen un sacrificio, gastan el dinero cuando la parra no es buena Esos son amigos que se hacen un sacrificio, gastan el dinero cuando la parra no es buena ¡Oye! ¡Oye! ¡Flores! ¡Rosa! ¡Ay! ¡Hombre! ¡La Uriano fue de mí! ¡El fallo! ¡Oh! Tienen la costumbre que se van a la cantina Piden la botella y se ponen a beber gusto Tienen la costumbre que se van a la cantina Piden la botella y se ponen a beber gusto El uno manda ron, el otro manda cerveza Gastan los billetes y se ponen en contrapunto El uno manda ron, el otro manda cerveza Gastan los billetes y se ponen en contrapunto ¡Ay! ¡Dontores Juancho Rollero! ¡Cartagena! ¡Amigo Parradero! ¡Oh! ¡Madre Pancho Gómez! ¡Sabroso! ¡Oh! ¡Madretop! ¡ силio! ¡No! ¡Madre Liverpool! barranas, ellos se emocionan y mandan muchas botellas, siempre están botando la casa por la ventana, buscan alanderos pa' que todos se diviertan, siempre están botando la casa por la ventana, buscan alanderos pa' que todos se diviertan. ¡Suscríbete al canal!